¡Cúmbate! ¡Vamos, chicas! Viene la cara de furia que tiene... ¡Rosangelés! ¡Uy! ¡Ay, no! Le dicen con calma, dice Alejandra de Gorra, la entrenadora... ¡No te creo! ¡Capanazo! ¡Vale, baila, agarra! ¡Puelos en la mesa! ¡Puelos en la mesa! ¡Bail es del otro equipo! ¿Qué es? Es del equipo verde, no es del rojo. Macarena, ven por acá, por favor. ¿Qué pasó? Porque durante todo el corte comercial se hemos visto llorando. Lo que pasa es que a Rosaca le estaba leyendo un montón y a mí a veces eso me carmea un poco psicológicamente. Y de ahí, cuando terminé la prueba de los cubos, se me cayeron y estaba Israel al frente y me dice ¡Recógelos, recógelos y ponlos en la mesa! Y cuando él hizo lo mismo, se le cayeron y nunca los recogió y los puso en la mesa. Entonces esas cosas como que, no sé, estoy un poco... Sería bueno que le digas a Cristian Domínguez lo que piensa, lo que te está pasando. No, ayer, ayer estaba hablando con Cristian y le dije, y cuando esté acá y cuando venga a ser el capitán como él lo es, que me aliente y que me apoye y que todo, y justo en la de agua me hizo eso y me fue muy bien y le agradezco un montón. Justamente al llegar estaba viendo que estaba incómodo, que se había puesto a llorar y, bueno, me dio mucha tristeza, por eso decirle acá que cuando ya desee y hubo a ser acá, cuando ya me... Ese era el amor de un capitán. Cristian es el único que te apoya en el rojo, ¿no? El que más te apoya ahí. Todos me apoyan. Como él es mi capitán, le dije que cuando esté aquí, por favor, que también me apoye en el mismo sentido que le apoyan a ella por los micrófonos. Era más nada eso. Como hay otros que dicen que no les gusta que les hable mientras que compiten, es todo lo contrario, me dijo. A mí me gusta que me hables porque cuando tú me hablas es como que me da mucho más, no sé, seguridad al hacerlo. Yo siempre la motivo, siempre voy y le digo, bien hecho, muy bien. Si Cristian viene una vez a la semana. Sí te apoya. Y encima tarde, ¿qué le va a apoyar? No, yo sí la apoya 100% también. Yo le dije que si ella, si ella tenga tiempo, yo puedo ser su entrenadora. Yo recién me entero de que le incomodo, cómo le hable. Bueno, yo soy así. Yo simplemente vi que al perder tiró los cubos. No, se le cayeron. Bueno, así como a ti te pareció que te hablé mal, a mí me pareció que los tiraste. ¿Está bien o no? Bueno, pero no los tiré. Ya, muy bien. Entonces, déjame hablar. Ya lloraste, ya hablaste, ahora déjame hablar. ¿Ya puedo hablar? Bueno, pero con esa actitud tampoco, Rafael, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, yo voy y me entero que la flaga está llorando. Yo, bueno, recién me doy cuenta que le hablé mal y que no le gustó algo. Me está haciendo quedar mal. Se pueden adorar y no hace público, o sea, yo le desgraciaba para Darío. No, no, no. No, 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 no. No es para tanto tampoco, ¿no? Me dijo, me cogelo, me dijo. Me cogelo, así. Me gritó, ¿me entiendes? No entiendo por qué. Ah, bueno, esa es otra cosa. Me gritó. Y no me gusta a mí que me griten porque nadie me grita, ¿me entiendes? Hay que ser un caballero a la hora de poder decir las cosas y no decirlo como que desobediente ni malcriado. Él a veces no es que sea ofensivo, es un carácter, tiene una manera más tosca de tratar. Yo lo que considero es que Macarena fue 100% exagerada. Esa fue la patadita extra que recibió ella como para ya desbordar el águila, ¿no? Para quien no lo conoce, él es de verdad es un caballo. Es difícil que Israel lo entienda y Israel también siente que Macarena hizo mucho show al llorar. Las mujeres son más sensibles, ¿no? Y hay que entenderlo. ¡Gracias!